Al tercer gran concurso, Pukia y Mama 2018 Las fricaciones del concurso, Pukia y Mama 2018 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Machos! 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 ¡Eso es una linda Carcosi! ¡Con fuerza Carcosi toda la vida! ¡Machos! 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 ¡Eso! 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 ¡Este es el cariño! ¡Saludos! ¡Carcosi! Y el aplauso de los presentes, fuente las palmas para Carcosi ¡Presente los tricampeones o regionales! ¡Machos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, gracias amigos, ya estabas empezando Una cerveza quiero tomar Y otra cerveza ¡Burito carnaval! La fiesta más grande Celebrando el aniversario de tu amigo ¡Anachi Ceballos! De Congaya, Ángara es Huancabelica Domingo, domingo 25 de febrero En el complejo Asociación Interanexal de Congaya Ganatorza 100, frente al Grifo Gloria, carretera central Llegan los artistas más carnavaleros Mata, la voz sensual El rey, sócimo sacramento Los viajeros de Huancabelica Rodolfo Coca Isabel Guayanay Sexinita de Oro Rodolfo Janampa Isabel Bejarano Irma Villalobos Elsa Guamanchali La Pulca Martinita Rosita de Pampachiri Liliana Hurtado Los hermanos Taipe Estrellita de Totora Edith Laurente Flor Guancabelicana Más carnavaleros, los hijos de Rantay Apu de Guancabelica Lauro Rúa y su marco musical Andrés Belito y su marco musical Guaitita de Apurima Héctor Ceballos Dulce con gallina Melanio Laurente Estrellita de Congaya Olga Laurente Gaviotita de Congaya Disputándose más de 5 mil soles en premios El gran concurso de comparsas carnavalescas Guancabelica Ayacucho Apurima Instituciones invitadas Los 22 anexos del distrito de Congaya Dos chumces millonarias Con sus respectivos padrinos Para comer Pachamanca, chicharrón, trucha Caldo de mote Cerveza En la tinta Domingo 25 de febrero En el complejo Asociación Interanexal de Congaya Kinómetro 14, 100 30 al grifo Gloria ¡Feliz aniversario! ¡Anachi Ceballos! ¡El astro del violín! ¡Carnaval, carnavales! ¡Vamos a tumbar la yunza!